¿Qué pasa Blanco? ¿Por qué ese caramelo? Yo te quería dar una buena noticia A esos, los mandé para que chanquen al hermano de tu hembrita Pero no pudieron Dicen que apareció un compadre que tiraba harta bronca Ya Nero, eso después lo arreglamos nosotros mismos Ahora hay otro problema A ver, canta Mi chibola ya se enteró que tengo mujer No sé quién ha sido el soplón Por suerte mi chibola está templada y me creyó cuando le dije que era mentira Nero ¿Sabes lo que le dije? Que era mi hermana A ver si le dices a Marisa que me da el favor Tengo que presentárselo Oye chibolo ¿Sabes que te la corta, no? ¡Si no pude la corta, no y给我! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo que es elIT?